Un, dos, tres, pascó La banderita muy alto subiré A buscar una nube blanca Si no dure la cintura del cielo Volaré la bandera de mi patria Con la solta el viento y la vida y el sol La bandera muy feliz Dulce, linda, duro, yo quiero crecer La banderita muy alto subiré ¡Viva la bandera!